Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy, te explicaré el significado de soñar con estar perdido en un lugar desconocido. Comencemos. Soñar con estar perdido en un lugar desconocido puede tener varios significados. Sensación de incertidumbre y falta de dirección. Este sueño puede reflejar una sensación de estar perdido en la vida real, sin tener una dirección clara o un propósito definido. Puede indicar que te sientes confundido acerca de tus metas, tus relaciones o tu camino en general. Es posible que te encuentres en una etapa de transición o que estés enfrentando decisiones importantes y te sientas perdido respecto a qué camino tomar. Exploración de aspectos desconocidos de ti mismo. Perderse en un lugar desconocido en un sueño también puede simbolizar la exploración de aspectos desconocidos o no explorados de tu propia personalidad. Puede ser un llamado para que te enfrentes a tus miedos, inseguridades o deseos ocultos que aún no has reconocido plenamente. Este sueño te invita a adentrarte en lo desconocido y descubrir nuevas dimensiones de ti mismo. Sentimiento de aislamiento o desconexión. Perderse en un lugar desconocido puede representar un sentimiento de aislamiento o desconexión con tu entorno o con las personas que te rodean. Puede indicar que te sientes incomprendido o que no encuentras un sentido de pertenencia en tu vida actual. Este sueño puede ser una señal de que necesitas buscar conexiones más profundas y significativas con los demás. Temor al cambio o a lo desconocido. Soñar con estar perdido en un lugar desconocido a menudo refleja el miedo al cambio o a lo desconocido. Puede ser que estés enfrentando una situación nueva o inesperada en tu vida y te sientas inseguro sobre cómo manejarla. Este sueño te insta a confrontar tus temores y a aceptar los desafíos que se presentan en tu camino con valentía y determinación. Necesidad de encontrar tu camino interior. Este sueño puede ser un recordatorio de la importancia de buscar tu camino interior y confiar en tu intuición para guiarte en la vida. Perderse en un lugar desconocido puede ser una metáfora de perder el contacto con tu yo interior y necesitar reconectar contigo mismo. Es un llamado para que te sintonices con tus verdaderos deseos y valores y encuentres la dirección que te lleve hacia la realización personal y la felicidad. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.